Se acabó Se acabó, tu amor por mí se acabó Se acabó, se acabó Tu amor por mí se acabó Ya no me das un abrazo Ni me miras con pasión Si te digo dame un beso O hagamos hoy el amor Enseguida me contestas mi amor Por ti se acabó Enseguida me contestas mi amor Por ti se acabó Ay dame un abrazo, se acabó Hazme una caricia, se acabó Dame solo un beso, se acabó Ya no me castigues, se acabó Se acabó ¿Cómo? Se acabó Se acabó Es lo que tú te crees Se acabó Y siempre me estás diciendo Mi amor por ti se acabó Y siempre me estás diciendo Mi amor por ti se acabó Mami ¿Sabes? Estoy que... Por eso te digo que... Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tu amor por mí se acabó Se acabó Se acabó Tu amor por mí se acabó Ya no me das un abrazo Ni me miras con pasión Si te digo dame un beso O hagamos hoy el amor Enseguida me contestas Enseguida me contestas Mi amor por ti se acabó Enseguida me contestas Mi amor por ti se acabó Ay dame un abrazo Se acabó Dame un mordiscito Se acabó Dame solo un beso Se acabó Mami, no me consigues Se acabó Se acabó Se acabó ¿Qué? Se acabó Se acabó Y siempre me estás diciendo Mi amor por ti se acabó Y siempre me estás diciendo Mi amor por ti se acabó Ya viene el torito El toco grande Gigantes y cabezones Ay dame un abrazo Se acabó Dame una caricia Se acabó Dame una caricia Se acabó Dame solo un beso Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Y siempre me estás diciendo Mi amor por ti se acabó Y siempre me estás diciendo Mi amor por ti se acabó Se acabó Se acabó Mi amor por ti se acabó Y siempre me estás diciendo Mi amor por ti se acabó Mi amor por ti se acabó